Precios cuidados. 678 Cuida tu bolsillo. En esta oportunidad recorrimos dos sucursales de supermercados Cotto. El de Avellaneda en Italia 62 y el de Temperley en Irigoyen 10.699. Recordemos que tanto los 12 productos a relevar como las sucursales son elegidos por sorteo. Estos son los 12 productos que relevamos. Aceite legítimo 12,05. Yogur de frutilla yogurísimo 6,70. Agua Sierra de los Padres 7,75. Lentejas inalpan 9,20. Queso por salud por kilo 99 pesos. Leche en polvo purísima 32,20. Galletitas Lincoln 5,65. Jugo cepita 9,50. Jabón suave 8,80. Zapallo 7,70. Postre danonino de vainilla 8,25. Arrozala 5,35. En ambas sucursales encontramos todos los 12 productos de nuestro relevamiento que deben estar a precio cuidado. Música Gracias por ver el video. Es decir que tanto en Coto de Avellaneda como en Coto de Temperley el cumplimiento es del 100%. Al pasar por la verdulería de Coto de Avellaneda encontramos que estaban los 10 productos a precio cuidado que deben estar en el sector. Y en carnicería solo faltaban la cuadrada y hueso con carne. Entre ambos sectores había 16 de 18 productos, así que se dio un cumplimiento de 88,88%. Y en el Coto de Temperley solo no encontramos la cuadrada, ya que el resto de la carne y las verduras estaban correctamente ubicadas y señalizadas. Es decir que en Coto de Temperley hay un cumplimiento del 94,44% en verdulería y carnicería. Ahora vayamos a la tabla de octubre hasta el momento. Primero Coto de Avellaneda y Coto de Temperley con un 100%. Segundo Coto de Vicente López con un 83,33%. Tercero Carrefour de Acasuso con un 66,66%. Pasemos a la tabla de cumplimientos en verdulería y carnicería. Primero Coto de Vicente López con un 100%. Segundo Coto de Temperley con un 94,11%. Tercero Carrefour de Acasuso y Coto de Avellaneda con un 88,88%. Seguro en la tabla de어도 Acasuso.